¡Hola, Montaro! Yo soy Jordi. Yo soy Bego. Y hoy venimos con otro vídeo de juegos divertidos. Sí, chicos, pero no son unos juegos cualquiera, porque con estos juegos no jugaremos encima de la mesa. Más bien, vamos a jugar con ellos puestos. ¡Dentro vídeo! Bueno, chicos, pues hoy os traemos tres juegos de llevarlos puestos, ¿eh? Encima, casi. Son juegos que hemos encontrado en la tienda, nos han parecido divertidos y os los queremos enseñar. Así que vamos a hacer este mega unboxing y, por supuesto, vamos a probarlos. A ver si realmente son tan divertidos, ¿no? Y merece la pena comprarlos. Pues sí, vamos a probar. Y bueno, el primer juego es este. ¿Qué? Es un pequeño gorro con pelotas. Con pelotas. Esto no sé muy bien cómo... Dice que se llama Dumpam Pini Pinega. Vale, podemos llamarlo Tírame las bolas a la cabeza. Yo me llamo Jomet, ¿y tú? Dumpam Pini Pinega. Te voy a llamar... Tírame las bolas a la cabeza. Y supongo que el otro tendrá que ir enganchándolas, ¿no? ¿Entiendo yo? Sí, uno con buena puntería y otro con mejor cabeza. Pero aquí no sé quién es el que gana. Si el que lleva el gorro intentando coger las bolas o el que tira la pelota... Vale, la cabeza es la diana. Es que estaba leyendo que lo pone en español. Ah, la cabeza es la diana. O sea, que no te puedes mover, ¿no? El que se ponga el gorro, ¿quién se pone el gorro? Tú. Ah, yo me pongo el gorro. No, sí, sale una chica aquí. Yo hago la diana. Bueno, a ver, pelotas. Son de trapo. Ahí, tres pelotas. Estas no duelen. Tres pelotas. ¡Ay, no lo corro! ¡Anda! ¡No lo corro! Esto para que tú te lo pongas, Jordi, también. Vale, vale, vale. Ah, claro. Pues nada, vamos a ponerlo y vamos a... Oh, vamos a estar de bellos. Ah, mira, y tiene puntuación. Mira, el verde vale 100, los azules valen 50, ¿vale? Caiga donde... Ah, y tiene aquí unos velcros, que es donde se tiene que enganchar la pelota. Ahí. Ahí. Vale, y el fruncido este, ¿qué es? Da igual por donde te lo pongas o cómo va esto. Eh... Imagino que no. Estás de un bello. Sí, como un camello. Venga, la meto a mí. Oh, yo también estoy muy bella. Como una camella. Ay, a ver, espera. Esto hay que atárselo, ¿no? ¿O qué? 50, 50... Vale, te lo das así, flojo. Así, así. Vale, a ver, yo me pongo aquí y tú te echas para allá. Pero aquí, así. Claro, así. Así, mira. Ay. Ay, Jordi. El 100, que voy a poner el 100. Hola, no. No, no. El 100 se resiste. Bueno, ya he vuelto que he cogido la pelota. Oye, 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 que ya has tirado dos veces, ¿eh? Hombre. Ah, venga, tira. Tira. Pero mírame, mírame. No, no, mírame bien, Diana. Mírame bien. A ver. No. No. Esto no se pega. Ah, he ganado. Nada, ¿has visto? Pero supongo que nos tenemos que poner más lejos, ¿no? Hombre, más lejos. Hombre, más lejos no sé, ¿eh? A ver, las bolas. El mío sí se pega bien, pero el tuyo... A ver si es que hay un gorro... A ver, Jordi. A ver. No, sí que se pega. ¿Eh? Lo que no se ha vestido, ¿eh? No, sí, esto... Esto, a ver, estamos muy cerca. Y aún así, ¿eh? No, no, no conseguimos. Joder, pero eres muy bestia, tío. Ese sí, a ver, lo colgo de la lección, sí que se peguen. A ver, tira, tira. Pero yo no entiendo. O sea, si tú te pones de frente, en los 50, no te voy a dar nunca. Claro. Dime. Esta. Y aunque me ponga de lado, si es que no sabes tirar. ¿Cómo es que no sabes tirar? Que no sabes tirar. Sí, 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 no sé tirar. No sabe tirar, mira. El que sabe tirar, ya dejadame con la bolita. Venga, vamos a poner el siguiente juego. A la siguiente juego. Vale, para el siguiente juego también es un juego que va de cabeza y pelotas. Pero esta vez no vamos a tirar las pelotas a la cabeza, sino que tenemos que... Canastarlas. Canastarlas, canastarlas. Bueno, eh... Sí, es como un... Es un gorro. Un gorro o canasta. Fíjame, hay rojas y hay blancas. Oye, ¿habrá dos gorros en este? No sé. No lo sé. Vamos a probar. Hay 20 bolas. 20 bolas. Bueno, primero viene desmontado, ¿vale? Vale, y viene aquí con una cinta, así, rollo velcro. Uf, pero a mí se me cae. Esta canasta, para mí no va. A ver. Porque esto, difícil no es. No sé. Vale. Y ahora esto... Ah, mira, esto se mueve. Claro. Viene una red para ponerla... Ahí. Aquí, ¿no? ¿Pero pon primero la red o qué? No, porque va por fuera, da igual. Uy, que esto no entre. Ahora. Te has equivocado. Te has equivocado. A ver, pon primero la red. Pon primero la red. A ver. Y no irá con esto la red. Pero tendrá que engancharla, ¿no? ¿O qué? Pon eso, ¿no? ¿O va así eso? Pues sí. Vamos a ver. A ver, vamos a poner primero esto, así. Uy, por Dios. Qué complication. Uy. A ver, déjame el manual de instrucciones, porque esto no cuelga, ¿eh? Esto no cuelga. Manual de instrucciones. A ver, 20 bolas. Canasta para la cabeza con 20 pelotas. ¿Te has leído el manual ya? Pues sí, lo hemos puesto bien, ¿eh? Lo que pasa es que aquí se ve la canasta, pues más onda. Y ahí van a entrar 20 bolas. Esto va a saltar. Esto, a la que caiga una, va a pegar un bote. ¿Sabes qué te quiero decir? Tú a mí... A ver, y si hacemos alguna trampa, espera. Tal que algo así, u ese. No se sujeta, ¿no? Da igual, vamos a probarlo así. Vale, dale como está, así. Aunque salga por afuera, ¿sabes? Pero que es que ahí no va a entrar ninguna camasta. No se me ve. No, no se te ve. Oye. Vamos a cambiar el plano para que se vea. Bueno, a ver, no te me muenes, ¿eh? Voy a empezar con las rojas. Ponte derecho. ¿Ahí? No, así no. ¿Cómo? Pues no. Esto te lo has puesto más. Así, no es derecho, así. ¡Ah, no! No, a ver. Vale. Así. ¡Hala! Oye, tú estás un poco torcido. Eso no está derecho. ¿No está largo, torcido? ¿O tú? Pues, a ver. No, fallo. Joder, qué malo. Fallo. Fallo. ¡Canasta! Bueno, ya era hora. ¡Canasta! Ahora, ahora. ¡Canasta! Fallo. ¡Canasta! Bueno, estoy tirando de las dos. ¡Canasta! ¡JORBI! Míralo. Así tiene más emoción. ¡JORBI! ¡JORBI! A ver. ¿Te quieres dejar el alquiento? ¡Qué pesado es! Ahí. ¡Estáte quieto! Luego dices que he perdido el yo. Pero así... Lo suyo es moverse. Que no es moverse. Me estoy quieto de ir a cierta. Ahora sí. ¿Cuántas? ¿Ya has echado 20 ya? Todas. ¡Madre mía! ¿Cuántas has acertado? A ver, vamos a ver. Recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10. O sea, ha acertado a la mitad. Muy bien, ¿eh? Pues ni tan mal, ¿eh? 10 de 20. Ni tan mal. No está mal. Yo soy yo de ir moviéndose. No está mal. Bueno, visto este, es divertido, pero vamos a por el tercero. Bueno, chicos, pues después de todas estas canastas, vamos a presentaros nuestro tercer y último juego. Y este no hay que ponérselo en la cabeza. Este más bien es para los pies. Y con algo de música que tiene, creo. ¿Y esto para qué es? Pues para cuando vayas al baño, te aburras. Mientras haces popó o pipí, puedas crear... Puedas crear algo de música. O sea, si estás inspirado o puedes tocar dos órganos a vez. Aquí hay dos opciones. O te lees la etiqueta del jabón del baño, ¿eh? Del jabón de la ducha. O haces música. O haces música. Pues nada, haces música. Y mientras tal, pues vas toqueteando con los pies. Puedes tocar con los pies y puedes tocar también con el... ¿Con el qué? Vas haciendo música a dos bandas. A dos bandas, qué más raro es esto, ya. Pero bueno, esto yo no solamente lo emplearía para ir al baño, ¿sabes? Quiero decir, mira, esto trae pilas. Y esto es así, tal que así. Un piano, ¿eh? Un piano que se pone... Mira, si es que tiene hasta la... Es puesto al baño, ¿eh? Claro, es para el baño. ¿Eh? Porque se pone así en el bate, en la taza del bate. Y... Pero solo funcionan las negras. Las blancas no. No, no sé qué funciona. Ah. Bueno, Jordi. Pues nada. Este lo pruebas tú. No, no, no. Este lo presentas tú, lo pruebas tú. Vamos al lavabo. Ya. Bueno, que estés sentada. No me bajan los pantalones, estoy haciendo popó, ¿vale? Pero esto encaja perfectamente en su sitio. Ahora, esto se trata de que te sientas y si estás aburrido, pues te pones aquí. Eso no suena. ¿Por qué no suena? Ah, porque estará apagado, ¿no? Ahora. Y entonces se trata de hacer música. Pero esto es difícil. Oye, como estés cagando y tengas que estar con los pies así, no lo acabo yo de meter. Oye, como estés cagando. Luego, a mí esto me parece que no es muy cómodo, ¿eh? No, cómodo no es. Y me estoy dejando una agujeta, pero bueno. No, la acabo de ver yo. No, la acabo de ver yo. En fin. Y yo esto no lo veo. No lo veo. Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado este maravilloso unboxing de juegos. Que hemos encontrado chorras. Que hemos encontrado. Chorras. Juegos chorras. Totalmente. Juegos chorras. Ahí están, ¿eh? Para gustos los colores. Y esperamos que os hayan gustado, que os hayan divertido. Como a nosotros. O incluso más, vamos a decir. Y nada, que si conocéis también juegos de estos, nos los podéis dejar en los comentarios. También dejadnos cuál de los tres juegos os ha parecido más divertido, más chulo, más raro. No sé. Dejadnoslo ahí y nosotros lo leemos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle muchos likes, compartid con todo el mundo y suscribíos. Chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo, no enteros jugores. ¡Pum!